Está muy movido, los chicos están consultando, vienen con sus padres muy emocionados. Se está vendiendo bastante lo que es friselina, rasos, tules, para hacerse disfraces livianitos por el tema del clima, que aparentemente va a estar muy caluroso. Y muchas consultas, muchas consultas constantemente. ¿Y es más económico confeccionar el traje? Yo creo que sí, que es mucho más económico, ya que con un medio metro las chicas se hacen una pollerita o un short, vestiditos. Igual que los chicos también, algo bien liviano. Yo creo que si tenés que alquilar o comprar hecho, les sale mucho más caro. ¿Mucho brillo también? Mucho brillo, mucho color. ¿Qué opciones tenemos en telas con brillo, por ejemplo? Y con brillo tenemos rasos, engomados, paliette con lentejuelas. ¿Y de qué precios estamos hablando aproximadamente? Y precios tenemos rasos a partir de los 42 pesos. Telas muy brillosas como el paliette, desde los 68. Los engomados sí, un poquito más, pero es lo que más se vende porque tiene mucho brillo, que las chicas se quieren resaltar mucho la noche. A comparación del año pasado, ¿cómo se han registrado las ventas, la demanda? Y está muy concurrido. Muchos están consultando, pero ya se está vendiendo demasiado. Bueno, y la gente, por ejemplo, los chicos que son más jóvenes, los adolescentes, ¿vienen con los abuelos? Y los adolescentes sí, comúnmente vienen con los abuelos, con los papás, que son los que siempre terminan pagando el disfraz. Son muy chicos y yo creo que les deben consultar a los padres qué les parece también. ¿Y quién, por ejemplo, las chicas, son ellas las que van a confeccionar o lo mandan a coser? Y algunos concurren a una modista. A veces son grupos y todos designan a un papá o una abuela, que es la que se va a encargar de coserle el disfraz a todas. O se reúnen entre ellos en grupo. He escuchado mucho chicas que se juntan en una casa tal día y entre todas se ponen a cortar, a coser, así que... ¿Ya vienen con una idea fija, una idea ya definida, o reciben asesoramiento también? Ellas reciben muchos asesoramientos. Ya vienen con una foto, ellas eligen una foto que casi siempre se fijan en internet, qué es lo que realmente les gusta, pero no saben qué tela es la que realmente se usa para ese disfraz. Entonces nosotros tratamos de orientarla, decirle, mira, te conviene algo elastizado, algo con caída, y entonces ya arman el disfraz acá.